¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo al nuevo DLC de Stellaris Cosmic Storms y a todas las onvedades que trae, que nos las han presentado. Ha llegado bastante pronto, el día 10 de septiembre, en menos de un mes. Y he de decir que, bueno, ahora daré mi opinión. Vamos a ver el trailer. Hostia, que chulo, ¿no? Visualmente. Vale, un montón de efectos, ¿no? De las tormentas. Nuevo origen. Bueno, ahora comentaremos todo tranquilamente. El día 10 de septiembre, ahí lo tenemos, desarrollado por B. Javier, que estos no sé si hicieron la expansión narrativa aquella de... La expansión narrativa aquella del... ¿Cómo se llama? Del Stellaris, la de Astral Plains. ¿Algunos acordáis de ella? Es decir, también, pues, chicos, que si os interesa haceros con algún DLC de Stellaris, incluso con este nuevo recién anunciado, ¿no? De la Season 8, podéis hacerlo con el link de Instant Gaming, que están las ofertas bastante, bastante frescas. Que está por la descripción, y bueno, os trae todos los DLCs de este año. Que, bueno, ahora, sabiendas, aún sin saber cómo ha venido este, pues, por ejemplo, el de The Machine Age, ya sabemos que ha sido muy, muy buen DLC. Y este de Astral Plains, que vamos a ver ahora, como digo, qué es lo que trae, está muy, muy, muy fresco, al menos lo que nos han enseñado de momento. En fin, expansión, chicos, sobre tormentas cósmicas, incluso nos dice aquí los propios de Paradox, básicamente, que llevan mucho tiempo queriendo retocar las tormentas de Stellaris. Me ha parecido un poco... DLC un poco random, sinceramente, DLC un poco aleatorio. Creo que mucha gente está pidiendo, por ejemplo, un DLC de mecánicas, de políticas internas, entre otras cosas. Pero bueno, yo creo que el objetivo un poco, a largo plazo, este año, como ya muchos de vosotros sabéis, era tener una expansión grande, una mediana y una pequeña, ¿no? Bueno, la grande fue... hoy vamos, creo que ya que suena a ser esto. La expansión grande, como ya sabéis, fue The Machine Age, que, como digo, tiene muy, muy buena recepción. La expansión mediana es esta, y la expansión pequeña es el gran archivo que llegará, pues, entiendo, ya en noviembre o en diciembre, ¿no? Con un poquito menos de margen. Y por eso yo creo que es una expansión que mucha gente igual no habría pedido, ¿no? De primeras que hagan una expansión sobre el tema de las tormentas, que creo que había una en el juego, o alguna con algunos modificadores menores. Entonces, bueno, pues han decidido darle profundidad a esto. Bueno, luego arte y las mecánicas en general no pintan mal, pero lo que digo, supongo que la mayor crítica que se puede hacer aquí, es que quizá no sea un DLC interesante para muchos de vosotros. No es un típico DLC que puede llegar al final del ciclo de vida de un juego, y que introduce cosas que pueden estar bien, pero que no serían muy prioritarias, ¿no? En plan, si me dices, un DLC como el de Astral Plains o este es importante para disfrutar del Máximo Stellaris, pues, para nada, ¿vale? Esto es como un DLC menor, que ya es interesante, pues, cuando tienes muchos DLCs anteriores, y ya te puedes permitir, pues, un poco las cosas más cosméticas, opcionales, o de simplemente contenido, ¿no? Que, bueno, a nivel de contenido ya digo que pinta muy, muy bien. Vamos a hablar de ello. Bueno, pues han rehecho el sistema de tormentas al completo, y va a haber ocho nuevas tormentas, con distintos efectos, positivos y negativos, que irán girando por toda la galaxia. De hecho, hay un nuevo mapa para ver y poder predecir. Hay como un mapa climatológico para que veamos en qué sentido van las tormentas, y que podamos predecir un poco sus efectos y jugar con ellas. Hay nuevas tecnologías, aquí nos lo mencionan, ¿no? Y hay nuevas tecnologías para atraer, repeler, o incluso con una nueva ventaja de ascensión, incluso crear tormentas, chicos. Suena divertido, en cual el caso, por eso digo que creo que el DLC va a estar muy cuidado y va a ser buen DLC sobre el papel, ¿vale? Solo lo único, eso que, como digo, quizá no es tan interesante para muchos de vosotros. Las tormentas pueden pasar por tus planetas con efectos intrigantes, dejando detrás un paisaje cambiado, o sacando a relucir tesoros hace mucho tiempo enterrados. Esto, que repite que nos lo van a vender. Este es típico peluche que saca Disney en una peli que después, bueno, pues hace millones en merchandising, ¿no? La verdad que está chulo el diseño de estos bichos, que este hombre está así, yeah. En fin, otros imperios, bueno, esto no está un nuevo origen, ¿no? Que es el de perseguidores de tormentas, que, bueno, han descubierto básicamente, han dominado los desafíos que tenían en su planeta original. Y, bueno, van a tener que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Para ver a dónde nos lleva este nuevo origen de busca tormentas o perseguidores de tormentas, algo así. Ahora, a azar la tormenta, tenemos nuevas cívicas. Una está relacionada con una ergadera, otra está relacionada con una lupa, y otra está relacionada con unas manos orando hacia el cielo mientras parece que cae lluvia sobre ellas. Ahora, habrá que ver, las variantes de corporación de mente colmena o de inteligencia artificial o de inteligencia máquina están restringidas o subsisten las autoridades, pues necesitaremos el DLC de Megacore, Utopia, o el de Amanecer Sintético o de Machine Age, respectivamente, para acceder a algunas de ellas. Lógicamente, ya sabemos que muchos de veces se van hilando entre ellos. Hay dos nuevos precursores. Esto aquí yo tengo mi duda de existencial, y es que yo creo que a nivel de precursores, este nariz ya tiene como bastantes, ya han ido añadiendo bastantes con el paso del tiempo, y van a haber dos nuevas cadenas de precursores, ya sabéis que son esta cadena de eventos que básicamente ponen un montón de artefactos dispersos por la galaxia y tienes que investigarlos y tal. Entonces eso mola porque al principio había solo uno o dos, y ahora ya hay bastantes. El tema es que mola que hayan más, que te puedan salir, pero claro, siendo que hay tantos ahora, no podrían hacer como que aparezcan varios precursores a la vez de alguna manera, un par al menos por partida para que tengas más probabilidad de ver los nuevos, porque si no igual te pegas varias partidas sin ver las dos nuevas cadenas de eventos de los precursores, ¿no? Pienso, pero bueno. En fin, el tenés incluye lo siguiente, tormentas cósmicas que saquean la galaxia, un nuevo origen, tres nuevas cívicas que son los Planescapers, exploradores de planetas, astrometeorología, devoción tormentil, devoción de tormentas. Me pregunto qué está haciendo el padre de tormenta, ¿no? Durante este... habrá referencias, supongo, al archivo de las tormentas, ¿no? Con este DLC. Dos nuevas narrativas de precursores con dos nuevas reliquias, nuevos eventos, anomalías y sitios arqueológicos, nuevas tecnologías relacionadas con las tormentas, edictos, resoluciones de la comunidad galáctica y una nueva ventaja de ascensión. Y la hoja de ruta para los diarios de desarrollo va a ser lo siguiente. La semana que viene nos presentarán las tormentas y sus consecuencias. Las habrá el 21 de agosto, el nuevo origen, las nuevas cívicas y los precursores. Y el 5 de septiembre nos presentarán ya el parche y sus notas del parche. Y el 10 ya se lanzará. El 10 que... el 10 de septiembre... ahí estaba mirando agosto. El 10 de septiembre que es martes, muy paradoxiano eso, y el 5 pues jueves. Entonces, lo que quiero investigar ahora es rollo... El equipo de desarrollo si es el mismo que hicieron el... Que los que hicieron el otro DLC. A ver, luego visualmente pinta muy bien, ¿no? El tema de las tormentas y tal, en ese aspecto que hay que reconocer que está muy chulo. Vale, el estudio que desarrolló Astral Plains fue... Abracame Entertainment, este estudio de aquí. Sinceramente, supongo que las malas críticas del DLC... Quiero decir, no es mal el DLC a Astral Plains. El tema es que, bajo mi punto de vista, 20€ por este DLC me pareció absolutamente demasiado. Para lo que traía este DLC. El DLC de Cosmic Storms, este que estamos viendo ahora, va a costar 13€, bastante más barato. Y sobre el papel, yo creo que trae bastante más contenido. Este era muy narrativo, ¿no? Entonces, por 20€ yo creo que fue un poco caro. Y es lo que le costó, pues, estas reseñas, ¿no? Un 26% de reseñas positivas. Curiosamente, el estudio que desarrolla Cosmic Storms, chicos. He flipado bastante. Es el estudio que ha hecho... El Death by Daylight. Que es un juego, creo que es bastante famosillo. En plan, yo no he jugado uno, pero... Fijaros, Behavior Interactive. Y son los que aparecen aquí en el trailer. O sea, una cosa bastante, bastante loca. Pero bueno, habrán participado en alguna manera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Habrán echado una mano con lo que sea, con el arte o cualquier cosa. Pero bueno, curioso. En fin, todas estas novedades os traigo por el DLC de Cosmic Storms. Echad un vistacillo si os interesa, como digo, a las ofertas. Y poco más. Nos veremos en el siguiente día de desarrollo. Ya solo falta el Hearth Byron 4, chicos. De aparecer y de volver. Vamos allá. Lo invocamos. Algún día volverá. Venga, chicos, que os quiero mucho. Chao, chao.